Hemos venido a ver esta zona que, como ustedes pueden ver, tiene en la parte derecha, allá, un relave grande que está tapado por una manta, por una geomembrana de color oscuro. Otro relave, muchísimo más cerca del río, que está en una zona que si ustedes ven hacia la zona derecha hay como una quebrada que está bajando, que es una quebrada que puede venir, como nos han dicho los especialistas, cargadas algunas veces como huayco, y que podría sin ningún problema terminar en un episodio de mucho caudal, llevándose la punta de este relave. En este video, la congresista Marisa Glave vierte la presunta e inminente contaminación del río Rima. En su relato sostiene que un relave, o almacenamiento de material tóxico minero, podría caer sobre el río luego de un huayco, venenando las aguas. Un relave es un almacenamiento de material tóxico. Si ese material tóxico cae en el río, como nos han dicho hoy día los expertos de Sedapal, simplemente la ciudad de Lima se queda sin agua durante un tiempo muy largo, porque es un agua que Sedapal no podría limpiar. La advertencia concluye en que distintas autoridades coincidieron en retirar el relave minero, por considerarlo de alto riesgo desde el 2012. Sin embargo, hasta el momento, la empresa minera no lo hace. Consultado del tema, el presidente del directorio de Sedapal, Rudecindo Vega, desmintió que el relave signifique un problema para Lima. El tema de Tamborá, que si existiera un problema, no afectaría para nada a Lima, no afectaría para nada a Sedapal. Y si yo tuviera que despojar todo tipo de dudas, lo que diría es, esa parte, si hubiera, cosa que no hay, ¿verdad? Hay que negarlo, no existe en este momento, pero si hubiera más adelante, eso solamente afectaría a la presa que nosotros tenemos, que es la presa de Yuracmayo. Cabe indicar que el relave ubicado en el cerro Tamboráque se ubica a 93 kilómetros de Lima. A pesar de esto, Sedapal insistió en que la situación está controlada y desvirtuó la información. Las instituciones tenemos redes, estamos presentes en las redes. Reciban nuestra información oficial, reciban nuestra información institucional y a partir de eso dejémonos llevar, no nos dejemos de llevar por opiniones informales que lo único que causan es zozobra y alarma. Saque usted sus propias conclusiones.